nos ha informado que se suspende porque hubo alguna diferencia o algún cambio en los proyectos ejecutivos, por el contrario, hay buena disposición por parte del Congreso del Estado, hay buena disposición del Presidente de la Comisión del Diputado René Franco para sacar este proyecto adelante, él platicó con el ingeniero Arcadio Serrano y bueno, estamos trabajando en el Congreso. Pero algo deben decir los del Congreso ahora que hablaron con Arcadio, algo en especial. Le repito, le repito otra vez, hay buena disposición por parte del Congreso del Estado de Chihuahua por parte de la explicación que les dio el ingeniero Arcadio Serrano, si ellos requieren alguna otra explicación, pues con mucho gusto se las daré. ¿Y el exigido del Congreso del Diputado René? ¿Cuándo lo van a aprobar? Bueno, no tenemos nosotros la fecha exacta, sin embargo, yo le reitero que hay buena disposición por parte del Congreso del Estado. Yo incluso el viernes platicé con el Diputado Enrique Serrano Escobar para llevar a cabo la revisión de este tema, comentarles, bueno, que era un proyecto importante para Juárez, para comentarle que Arcadio Serrano había estado el día Juárez en el Congreso, él me comentó que no lo había visto. O sea, hay una... cuando firmamos el contrato tenemos una cláusula donde pusimos una condición resolutiva, donde en un dado caso, una vez aprobado por el Congreso arrancan los trabajos y no es responsabilidad ni para la empresa ni para el municipio. ¿No tiene ninguna vigencia? No tiene una vigencia, pero es muy, muy... un margen bastante...